Que manera de quererte tanto, yo no puedo dejar de olvidar Se me rompe el corazón y un llanto al recordar Dicen que un amor se nos olvida, en una esquina ya con otro amor Palabras son todas mentiras, dice el corazón Amor, amor, mentiras Amor, amor, no se me olviden Amor, amor, mentiras Amor, amor, tú eres mi vida ¡Ay, cómo sufro!